Con la asistencia de los equipos directivos de los establecimientos y jardines infantiles administrados por el Servicio Local de Educación Pública, SLEP y Quique, representantes del Colegio de Profesores, Gremios y Comunidades Educativas, se realizó la presentación de los principales alcances del proyecto de ley que fortalece el proceso de instalación y la administración del sistema de educación pública ingresado recientemente al Senado. Que tiene que ver un poco con mejorar la instalación de los servicios locales que vienen a continuación de nosotros en base a elementos que tienen que ver con la gobernanza, con el resguardo de un traspaso educativo que esté en condiciones óptimas y de manera eficiente y por supuesto con mejorar los mecanismos de vinculación con el territorio tanto previo como en el proceso de instalación. En la jornada se pudo detallar algunos de los puntos de la propuesta que tiene seis ejes principales para mejorar el traspaso de establecimientos a los SLEP, entre otros objetivos. Este proyecto de ley está pidiendo un fondo para la infraestructura, para que ningún colegio tenga problemas porque sabemos que lo pedagógico pasa por tener buenos espacios para que los estudiantes puedan desarrollarse. Y también está este proyecto de ley pidiendo que la Dirección de Educación Pública también tenga más facultades para hacer ciertos cambios en el caso que sea necesario en los servicios locales de educación pública, donde por ejemplo tengamos problemas de crisis educacionales o que tengamos muchas irregularidades y que se puedan hacer perfecciones, lo que hoy día la ley 21.040 lamentablemente no se hace cargo totalmente. Por eso estos ajustes son tan necesarios. Sin duda yo creo que el aprendizaje que han tenido los 11 servicios locales anteriores y nosotros cuatro sientan de algún modo los principios para poder mejorar comprensivamente y de manera profunda esta política pública y resguardar que este modelo de educación pública que va a ser una política de Estado se transforme en un espacio exitoso de la mejora de los aprendizajes de los alumnos y alumnas de todo el territorio nacional. La presentación del proyecto en la región, que tiene por objetivo consolidar el sistema que entró en vigencia el 2017, se realizó en el Colegio Eduardo Llanos de Iquique. El sistema de aseguramiento en la calidad, donde estaba... El sistema de aseguramiento en la calidad, donde estaba... El sistema de aseguramiento en la calidad, donde estaba... El sistema de aseguramiento en la calidad, donde estaba...